En video, habitantes del sector de Pozón Utrea, entre la vía que comunica el Conejimiento de la Fortuna con el municipio de San Vicente de Chucurí, muestran el estado en que se encuentra la carretera, principal vía de acceso que utiliza la comunidad para ir a sus diferentes actividades laborales y educativas. Estamos nuevamente dando a conocer la problemática que estamos viviendo en las comunidades del Bajo San Vicente de Chucurí, el derrumbe que está en la vía que la Fortuna conduce a Pozón Utrea, que esto día a día crece más sin verse hasta el momento alternativas de soluciones a esta problemática. Desde ya hace varias semanas viene mostrando su preocupación porque el terreno ha ido cediendo y el paso por donde transitan es cada vez más estrecho. Aquí estamos viendo cómo esto ha crecido mucho más, acá estamos viendo el paso que habíamos habilitado para las motocicletas y el personal a pie, que ya está a punto de colapsar también, lo cual nos dejaría totalmente incomunicados. Igualmente se le ve el agrietamiento que se ha ido formando por la inestabilidad del terreno, sin que hasta el momento ninguna autoridad haga presencia en el sector. Estamos acá en las comunidades de las veredas aledañas a esta zona buscando cómo nos pronunciamos de manera pacífica y organizada para exigirle al gobierno nacional, a la alcaldía municipal y a Ecopetrol se nos den las soluciones de movilidad para las comunidades que vivimos en esta zona. Piden cuanto antes a las entidades correspondientes para una solución a esta problemática, antes que queden completamente incomunicados. Gracias.